En Pumas se viven momentos de incertidumbre, de tristeza, los malos resultados, la estrepitosa derrota con Tigres y el cese de dos técnicos han hecho de esta temporada la peor en la carrera de Darío Verón en el conjunto felino. Por la salida de Mario un poco triste, pero bueno, son decisiones como te digo de la directiva, pero acá estamos en una institución muy grande que es Pumas, que Pumas tiene que en cada temporada calificar y bueno, creo que el grupo siempre, como te digo, está bien unido y estamos trabajando con todo para irnos el viernes a hacer un buen partido allá en Chiapas y ganar para tener posibilidad para la calificación. Cuando las cosas van mal, ahí nosotros los jugadores experimentados tenemos que sacar la cara en cada partido, de dejar todo y bueno, creo que estamos conscientes de todo, todos mis compañeros y vamos a tratar de hacer lo mejor para la institución. La contraparte a la serenidad y transparencia del capitán Pumas se llama Marco Antonio Palacios, quien asegura que el conjunto auriazul está en un lecho de rosas. ¿Quién te dijo que quién se peleó con quién? Si tú estás en el vestidor y tú vives, si tú estás aquí en la cancha, yo con todo respeto no te he visto en el vestidor y no te he visto en la cancha, te veo aquí. Entonces, de aquí para acá es lo tuyo y de aquí para allá es lo mío y lo de nosotros. Y no, tranquilos, buen ambiente, equipo sano, ambiente sano, chavos increíbles, no, bien, tranquilos. Y si la afición, directivos y periodistas piensan que Pumas no se encuentra al nivel de los equipos ya calificados, Caso Xolos, Toluca, León, América y hasta Cruz Azul, que podría lograr su boleto este fin de semana, Picolín los instruye. Pumas está al nivel de cualquiera, aunque haya perdido con los 5 y esté a 10, 7 y 5 puntos respectivamente. Así o menos claro, con imágenes de Ciro Gutiérrez, Álvaro Cruz, Récord TV.